Un par de anécdotas que me acuerdo de ustedes dos, que creo que eso fue lo rico también para mí, del hecho de que se conocieran hacía tantos años. Cuando estábamos en Ciudad Vieja, en ese espacio nuevo que hay en la terminal Sarandí, en el terminal Sarandí, Patio Abierto, Ciudad Vieja, creo que se llama, creo que ese es el nombre. Ah, sí. En un momento... Medio hacia el final, ¿no? Sí, en un momento no sé qué estaban hablando y cada uno se acordó de una vez que iban por el cerro y que encontraron un hombre que, frente a la bahía, de alguna manera estaba haciendo una ventanita chiquita. ¿La parte alta? Sí, la parte alta, ahí está. La parte de donde. Que vos gritaste, la calle Barcelona. ¿Quién está haciendo esto? Yo te digo, soy yo. Bueno, entonces agrande esa ventana, ¿no? Una cosa así. O, bueno, que van apareciendo ahí porque yo las iba escuchando y me echando y una que contaba a Carlos, que a mí me hizo mucha gracia también, cuando se empezó con el reciclado de las botellas, y que estabas enseñándoles unos chiquilines en el interior a sacar del aire a la botella de plástico y pisarla para reducir el espacio. Y que una que estaba pisando tenía un poco de líquido, entonces le saltó a la túnica del chiquilín y le dijo, ¡Uy, mi madre! Bueno, después voy a tener un montón de otras canas para escucharte un poco también. Otras, o... Estaba pensando también, ¿qué nos faltó? ¿Qué crees que...? Porque nos faltaron muchísimo iguales, como te veo, que son fundamentales, pero alguno que se te venga a la cabeza. Ustedes estuvieron un día en... Yo ya sabés, no pude ir, me hubieran cantado en el edificio Soler, la propiedad de la teoría de un ser increíble también, pero, bueno, ahora que hablábamos del salón, el salón, por ejemplo, no está, no aparece... No estuvimos. Sí, obligarme a pensar en lo que falta después de todo lo que hay en cartel, no se muere. No se muere. Lo del sol, lo del sal solar, lo curioso fue... Es la casa central, ¿se acuerdan? Siempre... Que se ve desde la... No pensamos demasiado la atención. ¿Cuándo pasaban? Hasta que un día los miro desde abajo y veo la cantidad de ventanas, las secuencias de ventanas, todas iguales con la cúpula. Ahí fue que me despertó curiosidad ese edificio. Cuando entramos y llegamos al piso alto, o la parte más alta donde está la cúpula, que salí del ascensor y te encontrán con un pasillo redondo, cerrado, circular, por favor, no sé. Salí hacia la derecha y seguí caminando, buscando las puertas y llegás a la puerta del ascensor normalmente. Es una cosa curiosa o para no tenerlo, ¿no? Es eso de la calle Barcelona para mí fue... que se ubica en la calle Barcelona. La calle Barcelona es paralela a Viacaba y es la que llega hasta allá arriba, hasta la parte más alta del cerro. Pero tiene una parte que está interrumpida, porque ahí un enorme tarra plena, una cantera, un sedente aliento, y ahí es altísimo. Y la calle se interrumpía ahí y después seguía, históricamente, como una callecita sin saliante. Que la primera intendencia, el tenente amplio, una comisión vecinal, que un señor Van Pérez, solicita poder reconstruir la calle de acuerdo a la memoria que tenía o al conocimiento que tenía por la historia oral de cómo era esa calle. Que entre las casas era una calle de adonines serpenteantes. Estábamos viendo eso, y en la caminata había, en la esquina, ahí sobre el prepil del terraplén, un hombre haciendo una ampliación de su casa. Obviamente seguramente el tipo que era todo... no había nada normalizado, ¿no? Entonces cuando aparece el intendente y pregunta, ¿quién está construyendo eso ahí? El hombre no sabía si mirárselo abajo, o al final se anima y dice, sí, soy yo. Dice, bueno, agrande esa ventana, hombre, estaba en el lugar más fabuloso de un intendente y había hecho una ventanita chiquitita. ¿Qué pasa si no la miraron mucho? Claro, seguramente. Esa calle me... la tengo muy en la memoria porque hace 30 años hice haciendo una nota para el observador sobre el hombre, al hombre que había hecho esa... había construido de acá en la doquina. Hice una foto que es de las fotos que más te gustan, ¿no? Es decir, por eso de ese lugar no... más la anécdota de años después de... no me lo voy a ver a la foto. ¿Qué cosas quedan? Quedan muchas cosas afuera. Casi que justifican la... una nueva edición, pero con un enfoque distinto. Después de la pandemia. Han sido, no sé. Y no sé. Mariano, ¿te pareció que... podría haber estado y que no estuvo esta vez, pero que podría haber... algo que nos haya quedado en el tintero, en algún lugar... Sí, yo qué sé, porque terminó. No todo seguro, pero... ¿Alguna en particular? Vos empezaste a hablar de... de un espacio abierto, ¿no? Que estaba en la peatonal Sarandí antes de llegar a este... ¿Cuál es la caldecita esa que tiene un restaurante y que te permite conectarte inmediatamente... A Saiba. ...con la plaza Sabala. A Saiba. No, creo que es la siguiente, a Saiba, me parece. Y la verdad que... Sabala. Percibir, ¿Sabala? Sí. Percibir un espacio abierto, cuando todo... cuando todo está... Las manzanas de la Ciudad Vieja, se habla de unas barbarias que fueron destrozadas con la dictadura y que todavía están espaldillas. Yo te digo, la verdad, yo no puedo creer. Esa obra, que es como un espacio abierto, es de lo más original, al lado de un restaurancito muy simpático también, ¿no? Sí, un poquito más allá. Un poquito, sí, muy cerca, muy cerca. Que yo no sé si no va... Es un local muy grande, que además tiene cosas para vender, ¿no? No, pero no tiene... No, 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 el restaurancito. Ah, afuera, sí. No, al lado. Que tiene una parte cerrada y que tiene muebles que casi todo está para vender. Elementos de ornamentación, yo qué sé. Una cosa larguísima. Pero ese espacio abierto, yo no sé qué magia tenía, que no parecía abierto, que parecía que te invitaba a pasar. Tenías además unas escaleritas, algún elemento, algún elemento que se te interponía entre el fondo, que en general es una medianera bastante boba, pero eso tenía una calidad que alguno de los funcionarios municipales con talento seguramente había hecho. Sí, con la huerta orgánica. ¿Eh? Y una huerta orgánica, tenés razón. Bueno, está para verse, porque miren las ciudades, están llenas de algunos misterios y muchas sorpresas. Y algunas, algunos rincones te provocan un odio y una sensación de que tenés ganas de matar habiendo los pintores populares maravillosos que tenemos en muchísimos lugares de la ciudad. Yo cada vez que paso por delante yendo hacia el palacio legislativo, le digo la verdad, doblo la cabeza cuando voy para afuera, hacia la derecha para no ver el IPA. Una obra notable y un escándalo de una falta de respeto hacia la ciudad y hacia la gente. Porque yo les pregunto, me tocó dar una charla y refería a eso. Y entonces una muchacha, yo qué sé, joven, después me di, me di un poco de vergüenza, me estaba arrepentido. Pero cómo es posible para un edificio ganado por concurso, por un conjunto de arquitectos que fueron de los pioneros para adaptarse a la modernidad en materia arquitectónica, mucho antes que yo era más joven, que llegó a esa modernidad bastante después. Quizá recién hacia 1928, 1929, en donde por un lado hacía el edificio del Banco República, maravilloso edificio, Banco República allí en la General Florence, no me acuerdo qué calle, un edificio soberbio, muy influenciado, todavía con columnas que semejan a la columna jónica griega, porque los bancos tenían que tener presencia. Pero entras al edificio y todo empieza a ser como una cautelosa y creciente modernidad a medida que vas avanzando en el interior y en algunos de los pisos superiores. Un edificio de un gran talento, evidentemente. Mientras estaba haciendo ese edificio todavía con influencias historicistas, estaba ganando un concurso de los almaceneros minoristas, más sensibles que muchos arquitectos, que cuidaron aquel edificio que está sobre la plaza de los 33, haciendo frente también al gran cine que iba del 18 a Guayabo, ahora en medio de una posilga porque no saben qué poner para transformar aquello que es enorme en algo más o menos decente. Y que tengan que ser los almaceneros minoristas que cuidaron en el Cine París que estaba allá hasta hace rato que ese cine dejó de funcionar y hoy hay en Casa Bancaria o cosas por el estilo. Una de esas sorpresas maravillosas. Bueno, sacamos precisamente algunas de las fotos de los pintores populares porque algunos son verdedas obras de arte, les digo, y en una esquina en particular que me gusta mucho que es en la calle Colonia y la lindera con el... ¿cómo se llama? La que bordea el viejo... El viejo Gior. ¿Cómo? Gior. ¿Gior? Se llamaba Gior, no sé cómo se llama ahora el cuartel... El cuartel, ahí está, el Gior, sí. En la esquina hay un pequeño, una pequeña pintura pero no saben lo que es esa obra de arte. Pero es un verdadero tipo de talento. Qué desgracia que no pongan el nombre completo porque quisiera llamarlo, felicitarlo. Tenemos que hacer un libro con ese... Nada más que con esa pintura. Muy bien. Casi todos sobrevivieron, ¿ves? Gracias. 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 Gracias.